¡Nos vamos a casar! ¡Que se casan! Con esa buena noticia arranca La Familia Perfecta, una cinta de Arancha Echevarría en la que Belén Rueda recupera su faceta cómica y José Coronado aparece en un registro alejado de la habitual. Ella es la madre del novio y él el padre de la novia. Y esta era la comedia para mí perfecta, en la que te reías y que además dejas tus mensajitos y que te hacen reflexionar sobre si estás a gusto con la vida que llevas. Belén Rueda se identifica mucho con el momento que vive su personaje, cuando el nido se queda vacío y tiene más tiempo para ella misma. Sin embargo, las ganas de retomar proyectos fuera del hogar se topa con una sociedad que cierra las puertas a esas mujeres por motivo de su edad, aunque Rueda se siente afortunada de que ese no haya sido su caso. Pero sí que es verdad que en un momento a los 40 se ha quedado y a los 50 ya tu familia o la parte de tu familia que quieres que esté un poco encaminada ya lo está y te puedes dedicar laboralmente con una fuerza brutal que a veces los hombres no la tienen. Y a todo lo que te digo. Porque yo en toda la vida trabajada. Carolina Ayuste, que debutó en la ópera prima de Echevarría, Carmen y Lola, pasa del cine de autor y escaso presupuesto a todo lo contrario. Feliz de acompañar a la directora en este nuevo viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!